Les decía entonces, eso es un poquito lo que es la semana, el calendario de la semana. Esta semana el video más votado fue como podemos hallar, o digamos devolver en una celda, el nombre de una hoja activa. Entonces yo acá les traje preparados, déjenme ver que lo busco porque tenemos bastantes archivos, ahí está. Les tengo acá preparados, esta es la plantilla que se utiliza en el video de la semana y lo que vamos a hacer es justamente, porque son dos métodos, si vamos a dar el paso a paso de los dos métodos para llegar al resultado de obtener en una celda el nombre de la hoja. Si en este caso fíjense que la hoja en este momento tiene el nombre 1234, así que yo lo que quiero en esta celda es que me devuelva 1234 y a medida que cambie el nombre de la hoja, obviamente que esto sea dinámico y se actualice, esa es un poco la idea de lo que estamos buscando acá. Entonces, el primer método, lo que vamos a hacer básicamente es, vamos a combinar varias funciones, en los dos métodos se van a combinar varias funciones. Yo igualmente les voy a mostrar, este es un método que combina menos funciones, y es más específico. Y este es un método que en realidad encuentra el mismo resultado, pero por un, digamos, por un, como se dice, por colectora, digamos. Es por un, no es principalmente por el fin de ser, digamos, no sé cómo explicarlo, es como que utilizamos otro tipo de desarrollo de fórmula para obtener el mismo resultado. Ya van a ver por qué. Entonces, ambos métodos son iguales y son igual de efectivos, pero les voy a mostrar cómo hacemos el paso a paso para que lo entiendan. Bueno, método 1. El primer método, primero lo que vamos a hacer, fíjense, vamos a utilizar una función, vamos a comenzar definiendo una función, que es la función celda, que básicamente, como ahí indica, fíjense en el detalle de la fórmula de la función, que devuelve información acerca del formato, ubicación o contenido de la primera celda, según orden de lectura y demás. Pero la idea acá es que nos devuelve un tipo de información de la celda en función de qué configuración de información pidamos, de tipo de información. Entonces, celda tiene dos argumentos, un argumento obligatorio, que es el tipo de información, y el segundo argumento es la referencia, que es opcional. Obviamente, si es opcional y no seleccionamos una celda, va a ser la última celda activa. Bueno, entonces, tipo de información, en este caso, lo que vamos a pedirle a la función celda es el nombre de archivo. Fíjense que automáticamente, al seleccionarlo, lo va a colocar, entre comillas, siempre se colocan, entre comillas, los tipos de información de la función celda. Y para la referencia, en realidad, como nosotros queremos acá calcular cualquier, digamos, cualquier, digamos, queremos obtener el número, perdón, el nombre de la hoja activa, es independiente de cualquier celda que nosotros elijamos, porque vamos a obtener igualmente el resultado deseado. ¿Se entiende? Entonces, podemos colocar y hacer referencia a cualquier celda de la hoja. Yo, por ejemplo, en este caso, voy a colocar B1, ¿sí? Que es simplemente porque tiene el color amarillo, pero puede ser cualquier hoja, ¿sí? De cualquier celda, perdón. Entonces, fíjense, yo le voy a dar entre esto, y fíjense lo que me va a devolver. Automáticamente, me devuelve la ruta de acceso, ¿sí? De dónde está colocado este archivo. Yo, en este caso, lo tengo, fíjense que lo tengo en el disco C, ¿sí? De usuarios. Bueno, Adrián, obviamente, es mi nombre, que es, obviamente, la carpeta donde está colocado, del escritorio. Y, automáticamente, después de toda esta parte, que esto les va a aparecer a ustedes distinto, en función de dónde tengan alojados los archivos, ¿sí? Fíjense que me aparece luego, a partir de la segunda barra invertida, todo el contenido con el nombre del archivo, ¿sí? Y al finalizar, obviamente esto entre corchetes, ¿sí? Y al finalizar, me aparece automáticamente los números, que son los nombres de las hojas. ¿Sí? Se entiende del nombre de la hoja. Entonces, ya se van a dar cuenta que, digamos, hay varias formas de poder obtener, ¿sí? El mismo resultado. Uno puede ser trabajando desde extracciones de esta cantidad de datos, desde la izquierda o derecha, ¿sí? O de cómo podamos, o de cómo queramos definir, que eso va a ser para el método 2, ¿sí? Y, en este caso, para el método 1 vamos a utilizar otra aplicación, que es justamente, y vamos a continuar con la siguiente función, que es encontrar. ¿Sí? Entonces, fíjense. Yo coloco, encontrar. ¿Qué texto buscado vamos a encontrar? Vamos a buscar, específicamente, fíjense, vamos a buscar el corchete de cierre de lo que es el nombre del archivo. ¿Ven? Automáticamente. Es decir, que me va a encontrar, que me encuentre este corchete que tiene acá, ¿ves? Entonces, lo que vamos a seguir de esta estructura es, ¿dentro de qué texto? Y fíjense que dentro del texto va a ser, justamente, todo el texto que habíamos desarrollado antes. Con lo cual, vamos a colocar la misma estructura de sintaxis que habíamos puesto antes, ¿sí? Zelda, nombre archivo, p1, ¿sí? Y, automáticamente, en este caso, no vamos a colocar todavía numeración inicial, ya no a ver por qué. Pero, si yo automáticamente le digo que me encuentre este símbolo o carácter dentro de todo el contenido de la ruta de acceso, ¿sí? Me va a devolver un valor numérico. Este valor numérico, justamente, corresponde con la ubicación de carácter dentro de la celda, ¿sí? De izquierda a derecha, que, digamos, que justamente equivale a ese carácter que estamos buscando. ¿Me siguen? Entonces, el carácter 86 corresponde con el carácter, justamente, corchete de cierre, ¿sí? Ahora bien. Nosotros lo que vamos a hacer, vamos a copiar esto, ¿sí? Para hacerlo más rápido, ¿sí? Lo que podemos hacer a esto es, fíjense, yo puedo decirle, perfecto. Bueno, entonces, a esto, y acá se complica un poco, así que vamos a ir de a poco. Vamos a decirle, perfecto. Yo quiero que me extraiga, ¿sí? Con la fusión extrae, recuerden que extrae lo que va a hacer es, va a extraer determinados caracteres en función de una posición inicial y cantidad de caracteres. Es decir, que me va a extraer una cantidad de caracteres o una estructura, ¿sí? De caracteres en función de una cantidad definida. Pero para definir esa cantidad y desde dónde pararse, vamos a tener que construir internamente otro tipo de cálculos, ¿no? Entonces, lo que vamos a extraer, ¿sí? Va a ser, fíjense, yo voy a colocar celda. O sea, vamos por partes, ¿no? Extrae tiene, obviamente, tres argumentos obligatorios. El primer argumento es el texto. Fíjense que el texto justamente va a ser la estructura entera. Entonces, vamos a colocar celda, ¿sí? Bien, nuevamente, colocamos nombre de archivo y colocamos B1, ¿sí? Como el texto a extraer. Entonces, fíjense que automáticamente el texto me devolvería todo esto, ¿no? Ese sería el texto inicial de dónde vamos a hacer una extracción, ¿sí? Ahora bien, el siguiente argumento me pide la posición inicial. Es decir, de dónde vamos a comenzar la extracción, siempre contando de izquierda a derecha, para obtener, obviamente, el resultado deseado, que es el nombre de la hoja. Entonces, se darán cuenta que la posición inicial, en este caso, va a estar dada por, justamente, la estructura que colocamos antes, ¿ven? Encontrar y todo este desarrollo, ¿sí? ¿Por qué justamente? Porque al encontrar esto, lo que me devuelve es un número, que es 86. Entonces, la posición inicial para comenzar la extracción de todo este contenido de la ruta de acceso es, justamente, la posición 86, que es, justamente, el carácter corchete de cierre, ¿ven? Que es de dónde queremos comenzar la extracción hacia la derecha. Y, justamente, fíjense que lo que está quedando es el contenido del nombre de la hoja, que es lo que queremos. Entonces, por último, y lo que vamos a agregar acá, ¿sí? Es, fíjense, un valor 1 como numeración de caracteres. Voy a colocar un 1 al principio, para que vean qué va a suceder. Fíjense que automáticamente me devuelve, ¿ven? El corchete. ¿Por qué? Porque, justamente, lo que me está devolviendo es, a partir de toda esta ruta de acceso, y de la posición 86, solamente un carácter. Entonces, me devuelve el mismo corchete, ¿sí? Pero yo lo que quiero, justamente, es que me devuelva todo lo que tenga hacia la derecha de la hoja. Ay, perdón, hacia la derecha de la ruta de acceso, ¿sí? Que va a ser siempre, digamos, equivalente a todo lo que es el nombre de la hoja, ¿sí? Independientemente de la cantidad de caracteres, ¿sí? Y acá les hago una salvedad, porque el máximo de caracteres que se puede aplicar en una hoja, ¿sí? Como nombre de hoja, es de 31, ¿sí? Entonces, el número que deberíamos poner, fíjense, para, pues, para... La cantidad de caracteres extraer tiene que ser siempre, digamos, puede ser igual o menor a 31, ¿sí? Perdón, mayor o igual a 31, ¿sí? Para que les abarque todo el contenido del nombre de la hoja. Si no, se va a quedar corta en la extracción, ¿sí? Entonces, yo acá, obviamente, a fines didácticos, lo que voy a hacer es, fíjense, vamos a copiar esta estructura anterior, la pegamos, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es, vamos a colocar más uno, esto ya estaba, ¿sí? Que automáticamente se combina a uno cuando no lo colocamos, cuando lo hacemos enter. Y después, como posnúmero de caracteres, ven, del tercer argumento de extrae, vamos a colocarle 255. Vamos a colocarle cualquier número. Yo le pongo ese número porque es el máximo de posibles caracteres dentro del formato de funciones, ¿sí? Que es lo que abarcan las funciones. Pero, en realidad, más allá de este número 256, de 255, va a estar regido por la limitante de la cantidad de caracteres que tiene la hoja, ¿sí? Que es 31. O sea, yo acá, en realidad, pongo 255, que es lo que permite un cálculo dentro de una celda, ¿sí? De una fórmula, pero va a estar limitado, igualmente, por el valor 31, por la cantidad de valores del nombre de la hoja, ¿sí? Es decir, es lo mismo que pongamos acá un mayor, perdón, un valor mayor que 31, ¿sí? Perdón. Bueno. Estamos enter. Perdón, me olvidé algo acá. A ver. Ten un minuto. Perdón, acá no va un punto y coma. Ahí está. Y, automáticamente, así, obtenemos el nombre de la hoja, ¿sí? Entonces, seleccionamos todo esto, lo pegamos acá, y fíjense que automáticamente tenemos en una celda, ¿sí? Con un método que combina, extrae, celda y encontrar el nombre de la hoja, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, cambio el nombre de la hoja, por ejemplo, pongo, desafiando Excel, fíjense, automáticamente me devuelve el nombre de la hoja, ¿sí? Y siempre dentro de la limitante de 31 caracteres que está configurado por esa cantidad de numeración de caracteres finales en la función extrae, ¿sí? Bueno, ese sería, obviamente, un método para lograr cómo hallar el nombre de una hoja activa, ¿sí? Perdón, un poco mal de la voz hoy. Bueno, entonces, vamos a pasar ahora al método 2. El método 2, en realidad, digamos, no se basa tanto en, justamente, en la extracción de determinados caracteres de la derecha, utilizando extrae, sino que lo que vamos a hacer es, vamos a combinarlo con otras funciones, ¿sí? Fíjense, vamos a comenzar del mismo modo, siempre definiendo, obviamente, siempre definimos, obviamente, primero, como primer paso, lo que es la ruta de acceso, ¿sí? Para tener todo el contenido de, 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 de dentro del cual, obviamente, siempre va a estar al final el nombre de la hoja, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es, fíjense, vamos a aplicar a esta, a esta estructura, ¿sí? Le vamos a explicar, vamos a colocar la función largo, ¿sí? Como segundo paso. Y todo el contenido de lo que vimos antes, ¿sí? Entonces, lo que vamos, lo que estamos logrando acá con largo es, justamente, que me defina la cantidad, ¿sí? De caracteres que tiene, obviamente, la celda en su totalidad, ¿sí? Que en este caso son 102. Recuerden que en el carácter 86 estaba el corchete de cierre, ¿sí? Pero en el carácter 102, obviamente, tenemos, perdón, 102 significa que son 102 caracteres que computan toda la ruta de acceso de la celda, ¿sí? Bueno, entonces, siguiente paso. Lo siguiente que vamos a hacer, ¿sí? Es, una vez que tenemos definida la cantidad de caracteres que tiene esa ruta de acceso, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, vamos a combinarlo con otra función. Siempre, obviamente, recuerden que esto se engloba como el efecto cebolla, que les digo que es de adentro hacia afuera, ¿sí? Para ir comprendiendo cómo vamos elaborando cada vez más, digamos, paso a paso la consecución del objetivo, ¿sí? Y lo vamos a englobar con la función encontrar, ¿sí? Nuevamente, recuerden que encontrar devuelve la posición de una cadena de texto, ¿sí? Entonces, esto lo que nos va a devolver es una posición. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Como texto buscado, nuevamente, el corchete de cierre, ¿sí? Entonces, fíjense que el corchete de cierre va a estar buscado dentro del texto que justamente va a estar definido por... Perdón, en este caso vamos a quitar Zelda un minuto. Ahí está. Encontrar, fíjense, el corchete dentro del texto Zelda. Sí, esto en realidad porque yo lo que quiero mostrar es internamente cómo hay pasos y pasos, pero no es que vamos englobando todo a la vez. Es decir, vamos mostrando cómo trabaja cada cosa. El largo por ahora, que lo vimos en el paso 2, por ahora quédense con eso de largo. No lo vamos a aplicar en este paso 3. Simplemente era para mostrarles cómo definimos la cantidad de caracteres de la celda, ¿sí? Pero bueno, lo que queremos hacer como paso 3 es encontrar ese corchete invertido, ¿sí? Perdón, ese corchete de cierre, ¿sí? Dentro del texto contenido todas las celda. Esto es igual, ¿sí? Que el paso 3 que vimos antes con el primer método, ¿sí? Bueno, entonces cerramos esto y automáticamente tenemos la posición del corchete. Es lo mismo que vimos en el paso 2. El paso 2 y el paso 3, en este caso el paso 2 del método 1 y el paso 3 del método 2, son iguales, ¿sí? Bueno, entonces, ahora sí lo que vamos a hacer es combinar esta función largo, que me devuelve todo el contenido de la ruta con la combinación de encontrar y celda para devolver la posición de ese corchete de cierre. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, ¿sí? Es lo siguiente, fíjense. Ahora sí vamos a combinar largo del texto total que va a ser celda para el tipo de información, nombre de archivo, esto es todo igual, ¿no? Esto obviamente me devuelve toda la ruta de acceso, ¿sí? Y a esto, obviamente, lo que vamos a hacer es vamos a restarle, ¿sí? La función encontrar, fíjense que es lo que vimos antes, encontrar ese corchete, ¿sí? Dentro del texto, obviamente, con toda la ruta de acceso, nuevamente, nombre de archivo, ¿sí? Con B1. Y automáticamente vamos a darle entre esto y ahora vamos a explicar qué devuelve esto, ¿sí? Esto lo que está devolviendo es justamente el valor 16. ¿Qué significa esto? Lo que estamos haciendo es, al largo de todas las celdas, es decir, a la cantidad de caracteres totales, le restamos la diferencia que es justamente la cantidad de caracteres que no corresponden con el nombre de la hoja activa. ¿Me siguen? Entonces, lo que estamos haciendo es 102 menos 86. Es decir, me estoy quedando con 16 caracteres que son justamente los caracteres que corresponden con el nombre de la hoja activa, ¿sí? Bueno, entonces, por último, ¿sí? Y ahora teniendo la cantidad de caracteres que definen el nombre de la hoja activa, ¿sí? Fíjense yo acá, por ejemplo, el desafiante es el cambio a... Vamos a poner, por ejemplo, unos 3, 4, 5 como antes. Fíjense que automáticamente me devuelve acá 5. ¿Por qué? Porque es la diferencia entre 91 y 86, porque se cambian obviamente los valores dinámicos y el nombre de la hoja ahora tiene 5 caracteres. ¿Ven? Vamos a poner un texto para que se entienda mejor, ¿no? Que sea más prolijo que un número. Ahí está. Entonces tenemos 5 caracteres, ¿sí? Porque es lo que corresponde con el nombre de la hoja activa. Bueno, y por último, ¿sí? Ya es el último paso. Fíjense si ya tenemos la cantidad de caracteres que necesitamos extraer. Simplemente lo que vamos a aplicar a toda esta función y englobando a toda esta función es justamente, vamos a copiarlo para hacerlo más rápido, vamos a englobarlo, vamos a englobar todo esto dentro de la función derecha, ¿sí? Entonces hacemos derecha, ¿qué texto? Vamos a colocar, obviamente, nuevamente, celda con nombre de archivo para B1, ¿sí? Y en numeración de caracteres, ¿sí? Ahí sí vamos a copiar todo lo que teníamos antes, ¿sí? Es decir, la numeración de caracteres que queremos extraer desde el lado derecho de esta ruta de acceso va a estar definido por toda la fórmula sintaxis que obtuvimos en el paso 4, que nos devuelve 5. Entonces copiamos toda la fórmula del paso 5, ¿sí? Cerramos corchetes, cerramos paréntesis, perdón, y le damos Enter. Y ahí automáticamente tenemos todo el contenido de la celda desde la derecha extraído en función de la cantidad de caracteres que nos define el paso 4, ¿sí? Que es justamente lo que se obtiene en la diferencia del paso 2 y el paso 3, ¿sí? Ahí está la otra forma que tenemos para, copiamos acá, obtener el nombre de una hoja activa, pero en este caso utilizando la combinación de derecha y largo para extraer desde la derecha el nombre que corresponde con la hoja, ¿sí? Y en el otro método utilizamos la combinación de extraer y encontrar para una determinada cantidad de caracteres a partir, obviamente, del corchete de cierre hallado dentro de la función encontrar, ¿sí? Bueno, entonces, ahí tenemos los dos métodos para hallar el nombre de la hoja activa, ¿sí? Este, por medio de fórmulas en Excel, ¿sí? Son fórmulas rápidas, simples, este, esto obviamente no tiene mucho desarrollo, es una combinación de dos, tres funciones, pero son dos formas básicas de tener en una celda de forma dinámica la posibilidad de conocer el nombre de una hoja a medida, obviamente, que se va a cambiar, ¿sí? Bueno, cambiar acá, uno, dos, tres, y automáticamente se actualiza en la hoja, ¿sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!